Hola, les voy a mostrar outfits del color fucsia para otoño-invierno. Para cuando hace frío. Y miren hasta el ramo de flores. Con este color tan precioso. Zapatos y suéter. Miren el cabello tan bonito. ¡Wow! ¡Ay, el abrigo! ¿Qué tal el abrigo fucsia? Con animal print en sus zapatos. Vean que es puro color fuerte. Rojo, pantalón incluso. Y bueno, un tono blanco en su bolsa. Los labios también rosa. Puro color fuerte en ropa. Y se ve padrísimo. Bueno, aquí bien fácil la combinación. Un suéter rosa fucsia, pantalón de mezclilla y botines blancos. ¿Qué tal? Hay unos aretes dorados. El suéter se ve que está bien calientito. Vean acá otro suéter con sombrero, con bolsa y con botines negros. Como que el pantalón también es negro. Negro relavado. ¿Qué tal? Vean cómo se ve el color rosa. Bien potente junto con el negro. Vean los zapatos súper cómodos. Vean aquí ya puso su pinito. Y pues hace brillito con sus jeans. ¿Qué tal? Blusa de manga larga con jeans. Bolsa negra. ¿Qué tal? ¡Guau! Aquí estas como reuniones de amigas son divertidas. Que tienen que ir algo a llevar del color fucsia. A ver. Pues una su abrigo. Otra la blusa. Y otra su abrigo, pero más pequeño. Ay, qué padre. Cada quien con su estilo. Con jeans. Zapatos todas diferentes. Bolsas también. En zapatos y bolsas siempre va a ser, ¿verdad? Diferente. Cada quien tiene sus gustos, sus necesidades de llevar más o menos cosas. Depende. ¡Qué bonitas! Las amigas de fucsia. O de rosa fuerte, como le diga. Vean. Como que hay muchos looks. Así como con suéter. Rosa fuerte. Vean. No, es que bien padre. El suéter rosa fuerte y jeans. Ay, este suéter se ve bien calientito. Vean. Bolsa como de... Víbora. Botines y pantalón negro. Vean. Este suéter, pero más delgadito. Toda de negro. Botines. Leggings. Bolsa. Lentes. El pelo bien bonito, vean. Hay un suéter con cuello de tortuga que hace frío. Vean los zapatos blanco y negro, bolsa negra. Muy bonito. Muy bonito. Look sencillo, pero bonito. Miren aquí este suéter como la manga un poco con volumen. Miren los pantalones cortos. Bolsa bien chiquita. ¿Qué tal? Espero que te gusten mucho estos looks con rosa fucsia en otoño-invierno. ¿Qué tal? Gracias.